¿Vendiste los bototos? No. ¿No? Calmado, el domingo voy para la feria. De nuevo. ¿Cómo lo vendiste? Le sacaste las parras, las penchas, las pajatas y le sacaste todo. ¿Dónde está yo? Andá buscando mis bototos. Yo prefiero bototos, andar con zapatillas. Tiene que ser bototos. Lo metí en el tretecho y ya no alcanza a bajarla. Y aquí pronto no vamos.